Hoy hablaremos del verdadero significado de Pentecostés. Bienvenidos a Despertar con Dios. Soy Hilario y en esta ocasión queremos abordar un tema importante y relevante para todos los cristianos y es el verdadero significado de Pentecostés. Pentecostés es una festividad importante que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y otros seguidores de Jesucristo, según se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia. La palabra Pentecostés se deriva del término griego que significa quincuagésimo día, ya que se celebra 50 días después de la Pascua, en el séptimo domingo después de la resurrección de Jesús. La festividad de Pentecostés marca el final del tiempo pascual y es considerada una de las principales solemnidades en el calendario litúrgico católico. En este día se conmemora el don del Espíritu Santo a la iglesia y se recuerda la capacidad de los apóstoles para predicar y difundir el mensaje de Jesús con valentía y sabiduría. Durante la temporada de Pentecostés, como católico, tienes la oportunidad de participar en diversas actividades y rituales que te ayudarán a conectarte de manera más profunda con el Espíritu Santo. Una de las formas más importantes de celebrar Pentecostés es asistir a la Santa Misa. En la Santa Misa de Pentecostés se leen pasajes bíblicos que están relacionados con la venida del Espíritu Santo y la experiencia de los apóstoles en ese momento tan significativo. Escuchar estas lecturas te permitirá sumergirte en la historia y comprender mejor el impacto del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y en tu propia vida. Durante la misa, también se lleva a cabo la renovación de las promesas bautismales. Esto implica que, como bautizado, tienes la oportunidad de reafirmar tu compromiso con la fe y recordar el poder transformador del Espíritu Santo en tu vida. Es un momento para reflexionar sobre cómo has vivido tu fe desde tu bautismo y renovar tu compromiso de seguir a Jesús con la ayuda del Espíritu Santo. Además, es común decorar los lugares de culto con elementos rojos durante Pentecostés. El color rojo simboliza el fuego y la presencia ardiente del Espíritu Santo. Al ver estos colores en la iglesia, puedes recordar visualmente la importancia de este tiempo y cómo el Espíritu Santo sigue ardiendo en nuestras vidas y en la iglesia. Otra forma de celebrar Pentecostés es a través de oraciones especiales al Espíritu Santo. Puedes tomarte un tiempo personal para rezar y pedir al Espíritu Santo que te guíe, te fortalezca y te llene de sus dones. Pídele que te ayude a vivir una vida plena de fe, esperanza y amor, y que te capacite para ser un instrumento de su paz y su alegría en el mundo. A continuación, compartiremos algunas pautas prácticas y espirituales para vivir plenamente la experiencia de Pentecostés y comportarnos de manera acorde a su significado. Abre tu corazón a la acción del Espíritu Santo. Pentecostés es un momento especial para abrirnos al Espíritu Santo y permitir que guíe nuestras vidas. Para ello, es importante buscar la tranquilidad y el silencio interior, dedicando tiempo a la oración y la meditación. Pide al Espíritu Santo que te llene con sus dones y te ayude a discernir su voluntad en tu vida. Vive con alegría y gratitud. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés nos invita a experimentar una alegría profunda y agradecimiento por el amor de Dios. Muestra gratitud en tus palabras y acciones y comparte la alegría del Espíritu Santo con los demás. Sé un reflejo de la presencia de Dios en el mundo, irradiando amor y compasión. Ser receptivo a los dones y carismas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo derrama dones y carismas sobre cada uno de nosotros. Permítele actuar en tu vida y ser receptivo a los dones que te ofrece. Puede ser sabiduría, discernimiento, fortaleza o cualquier otro don específico. Úsalos para servir a los demás y construir la comunidad cristiana. Cultiva la unidad y el amor fraterno. Pentecostés nos recuerda la importancia de la unidad en la diversidad. Busca la armonía y la reconciliación con tus hermanos y hermanas en la fe. Practica el perdón y la comprensión y trabaja por construir la paz en tu entorno. Ama a tu prójimo como a ti mismo y sé un instrumento de la paz de Cristo. Sé testigo de tu fe. El Espíritu Santo nos capacita para ser testigos valientes de nuestra fe. Aprovecha la oportunidad de Pentecostés para compartir tu experiencia de fe con otros. No tengas miedo de hablar de Jesús y de cómo el Espíritu Santo ha transformado tu vida. Vive tu fe de manera coherente y auténtica, siendo luz en medio de la oscuridad. Conclusión. En Pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo y su presencia continua en nuestras vidas. Pentecostés nos invita a vivir en la presencia constante del Espíritu Santo, permitiendo que su fuego arda en nuestros corazones y nos impulse a ser discípulos valientes y testigos de la fe en el mundo. Que esta temporada de Pentecostés nos inspire a vivir con alegría, gratitud y unidad, guiados por el Espíritu Santo en cada paso de nuestro camino. Muchas gracias por formar parte de este canal un día más. No te pierdas los videos sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja y algunos datos de interés sobre la iglesia católica. Así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdame compartiendo mis videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.